Va a causar terror. A mí no me gusta causar terror a nadie. No, no, no. No venos acá a seguir amenazando a Eugenio. Bueno, ¿qué cosa quieres decir? Nada, lo que quiero decir es que... Te hacemos eso por cinco minutos, ya. A ver, entonces, a la combinación de La Habana le pregunto. ¿Qué color de ese? Yo quiero escoger un color a seré. Mi favorito es dorado, por favor. ¿Dorado? Bien. Dorado, dorado. ¿Dorado? ¿Cómo puede ver con esos lentes? Está bien. El dorado está brillando. A él le dicen Superman. Él mira así con lentes y sin lentes. Está viendo, está viendo. Clarito. Flavio, Flavio, por favor. Mira tú. Listo. Y ahora, otro colorcito, por favor. ¿Qué color hay? Pero antes, para que mires bien, quiero preguntarle a Flavio. ¿Estás preparado para este duelo? Más que listo, siempre preparado. Siempre viene listo. Pero así como lo ven, encantador y todo, ¿no? Es recontra picón. Atención, compañeritos. Atentos. A mí, la verdad, no me gusta el chisme, pero tengo... ¡Oh! ¡Para nada! Pero te entretienes. Pero te entretienes. No me gusta, pero me debo a mi programa. ¡Ah, sí! Te entretienes nomás, dice. Ya, ya. Yo les comento qué es lo que Flavio ha dicho en el confesionario. ¡Ay! Prince Roy de repente, y el otro definitivamente, Paul Michael, pues, ¿no? Que se vaya a su casa, ¿no? Entonces... La verdad es que sigan preparándose, sigan esforzándose. Creo que he visto una escuela de canto ahí dos por uno. Pueden ir y pueden inscribirse si quieren, para que sigan mejorando. Algún día van a estar como yo, en combinación de La Habana. ¿Qué tienes que decir? Oye, ¿qué ha agrandado este chato, no? Mira, yo te voy a decir algo, es solamente para causar terror, nada más. ¿Terror? Para causar terror. Va a causar terror. A mí no me gusta causar terror a nadie. No, no, no. No vengas acá a seguir amenazando a Eugenio. Bueno, ¿qué cosa quieres decir? Nada, lo que quiero decir es que demos lo mejor de nosotros el día de hoy, que es la gran final. Y a dar lo mejor, a dar lo mejor por todas las cosas. Ah, ok, ok. Perdón, perdón, chicos, Pita. Me acaban de decir que él ha estacionado mal su bicicleta. No, déjalo, tranquilo, Flavio. Él es el puñalco del juego del miedo. No, vaya para allá, vaya para allá. Ay, perdón. No sé siquiera. A ver. Ay, Dios mío, a ver. ¿Cómo? O sea, no sé, yo te noto, Flavio, un poquitín nervioso, ¿no? ¿O no? Agresivo, agresivo. Sí, la verdad es que todo a final, todo a final, como que te escarapela el cuerpo. Pero ven, yo creo que diga es una dosis de ternura. Ahí está, algo de ternura. No, pues, por favor. A ver, se pasan el switcher. Lo que necesita Flavio es una dosis de ternura. ¿Estás dispuesto a recibirla? Por supuesto, sí. ¿Sí? Bueno, cierra los ojos, por favor. No los abras, ¿ah? A ver, no, no los abras, o sea, no me hagas trampa. Que pase la ternurita, a ver. A ver, yo, yo lo voy. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. No, no, no se va a mover, tranquila, piada. Quédate ahí. Te mueves, no agres los ojos. Te mueves, pierdes. ¿Ah? Pierdes el concurso, ya sabes. Te eliminamos, ¿ah? ¿Cómo estamos? ¿Relajado? Todo tranquilo, todo tranquilo. ¿Qué, perfecto? Por el momento, por el momento. Perfecto. Vita, dale la manito por un ratito porque lo veo nervioso a él. Dale la manito, sí. Ya. ¡Bien! Mi amor, gracias por estar aquí. ¡Qué linda! ¡Qué bella! ¡Preciosa! Bueno, ella es tu hija, ¿verdad? Ella es el amor de mi vida. Claro que sí. Si me levanto cada mañana... Es por ella. Es por ella. Ay, sí. ¿Qué te puedo decir? Mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Pía, ¿sí? Y me dan cuenta que tienes cinco años. ¡Uy! ¡Wow! Pero bien alta para cinco años. ¿No? Al papá. No, si es más grande que su papá, no te das cuenta. Bueno, Pía, ella te va a dar toda la suerte del mundo en este duelo. Y ven, Pía, yo... Ven. Ven acá conmigo, ¿verdad? Vengo a mi corazón. Muy bien, ven, mi reina hermosa. Vamos a esperar acá en la zona super VIP. Super, super mega VIP. Muy bien. Acá por estar contigo, Mario. Y me dicen, por favor, un color. ¿Quién escoge? El color es... Fucsia. 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 Ah, mira, la salida. Sí, claro. A ver, ¿contra quién se... Me gusta, Colón. ¿Con quién? ¿Por qué has hecho esa cara, Pía? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado, hija? Pía, ¿qué te pasa? Ahora... Ahora sí puedo decir, el pequeño Flavio se enfrenta... No, David y Goliath. ¡No! No, no, no. Ahora sí es David y Goliath. Ahora sí. Tiene que volar. Bueno, fuimos de extremo a extremo. Cuidado, que Flavio es chiquito, pero peligroso. Cuidado. Bueno, la cosa se pone... La cosa se pone... ¿Qué necesitas? Buena. Se pone digna de una final, ¿no? Y Alejandro, no te quiero sorprender, pero Flavio ha sido súper frontal contigo. ¿Quieres ver qué fue lo que dijo? Lo vemos. Mira, ve. Mira esto. Míralo esto. El confesionario. ¿Qué opinas de Alejandro Benítez? Alejandro Benítez. ¿Quién es Alejandro Benítez? Alejandro Benítez. Ah, el cubano, el grandote. Pero así grandazo como es, no tiene lo que este chatito tiene en esencia. ¿Me entiendes? O sea, primero dijo, ¿quién es? ¿Quién es? Acabando de mi idea. Nada, ni nunca lo he escuchado en su vida. Bueno. Esto es una competencia. Alejandro, ¿listo? Esto es una competencia. Yo sé, yo sé, yo sé. Estamos bromeando. Alejandro, ¿estás listo para cantar? Listísimo. Listísimo. No está listo, está listísimo. Pero yo creo que te falta algo, ¿sabes? ¿También? Sí. ¿Qué le puede faltar? A ver. Pero no te gusta el chisme, ¿no? Le falta un super abrazo, yo creo. Ah, ok. ¿Quién se lo quiere dar? A ver. A ver. A ver. ¿Alguien me entrara? ¿Alguien me entrara? A ver. ¿Por allá? ¿Por allá? ¿Por allá no? ¿Por acá? ¿Por acá, Pia? ¿Por allá? Alejandro. ¿Por allá? Acá mira, por favor. ¿A tu izquierda? Ahí va a entrar. Ah. Ahí está. Ahí está. Su esposa, Fiorella Barreda. En esos momentos uno necesita eso, pues. Siempre, siempre. ¿Tu compañera? Ella es su compañera en Perú, además. Ah, ok, ok, ok. ¿No? Y obviamente necesitan ese abrazo que nos llena, pues, de energía, que nos reconforta. El amor lo tiene acá. El amor lo tiene acá. Está templado, templadazo. ¿Cómo? ¿Crees? ¿Crees? Claro que sí, mi reina. Se nota. Lo veo y digo, se nota, efectivamente. Además lo que dice. No se puede ni preguntar. Alejandro, ¿te has emocionado? ¿Te has caudito? Oye, la verdad que ustedes se mandan con una. ¿Acaso vos así, mi hermano? Es que está emocionado. Él está lejos de su familia. Fiorella es tu todo aquí. ¿Es así? Exactamente. Exacto. La verdad que yo no habría podido hacer prácticamente nada en este país, ni ser nadie en este país, si no hubiese sido por ella. Ay, qué lindo. Pero bueno, Alejandro, no quiero decírtelo. ¿Qué no quieres decir? Ni incomodar este momento, Fiorella. No, pía, pía, pía. Cuidado. Y si lo digo yo, Pita. Mejor. Te lo voy a decir así, Alejandro. Porque yo sí soy frontal. Fiorella. Yo también, pero esto. Perdóname que te lo tenga que decir. ¿Cómo lo anuncias? Pero tú no eres la única. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? Chicos, no quería decirlo, nunca hay televisión, pero hay otra mujer que ama a Alejandro. ¡No! No, 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 espera, espera. Fiore, solamente te hago la pregunta del año. Si no estás preparada, no es mi problema. ¿Estás preparada? Te lo pregunto. Bueno, si yo llegué hasta aquí, creo que sí estoy preparado. ¿Estás preparado? Como estás preparado, que pase la otra. No, no, no. No, no, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver la otra que pase la otra. Nos asustamos todos. Nos asustamos todos. Yo soy María Calida Mesa, la madre de Alejandro Benítez. Es mi tesoro. Es el niño que desde pequeño, muy pequeño, solía identificar el sonido de los instrumentos musicales, solo de oído. Su seño de círculo me llamó, me dijo, me impresiona ver cómo tu niño toca las claves y canta sin perder el ritmo. Canto en primaria, canto en secundaria, en su enseñanza media. Ha sido su pasión toda su vida. Para mí es lo máximo. Para mí lo máximo concluyó ella, ¿no? Tenía razón, Carlotita. Claro, pero sí. Y miren la cara de Fiore, estaba asustada. Otra mujer que ama. Es que realmente no sé cómo lo hicieron. Así somos nosotros, hijito. No sé cómo lo hicieron, de verdad que no. Así somos. Y qué puedo decirte mi madre. Mi madre es la guerrera más fuerte que conozco, de la que he escuchado hablar en mi vida, además de mi esposa. Y yo... Le agradezco. Le agradezco.